¿Tienes que tu madre está feliz? No. Desarrollame. No, primero porque... A ver, yo no la veo feliz. Ella es verdad que se viene un poquito arriba y tal cuando se sube al escenario por el tema de los fans, que siente como más apoyo y sale de cantora. Entonces se reúne con ciertas personas de su equipo que se llevan bien con ella, que le dan alegría, se ríen y eso, pero luego la realidad es otra. La realidad es que ella está en su casa sola, 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 como diría Maite, con mi tío Agustín, el cual, a pesar de que mucha gente le echa la culpa, como que es un poco el polimal o no, y el que dice no, tus amigas no y tal, yo sí creo que ahí la única responsable es ella, que él puede tomar una decisión, pero ella realmente acepta y a lo mejor es que piensa también un poco como él. O sea, ¿tú crees que hay algún problema con sus amigas? Porque es verdad que el otro día Kike Calleja nos contaba que en el concierto de Castellón querían cenar con Isabel, que Isabel no fue a esa cena, que le sentó mal, y es verdad que en Albacete no han aparecido, está solo Agustín. ¿Tú qué interpretas de esto? Yo interpreto que él no lo pone fácil, eso es verdad, pero la que toma la decisión y la que acepta eso, pues es ella, entonces es una persona adulta, y ya está, es que no... También te digo que ellas, al ver a lo mejor esa situación, también es verdad que no te dan muchas ganas de... De volver. De volver, ¿no? Hombre, pero lo cierto es que Isabel, tu madre sí que tiene una buena racha, digamos, de felicidad, porque está un poco, va a saldar sus cuentas, el otro día nos contaba Pepe, lo de que está más cerca a la venta de cantora, parece que va a venirse ya a Madrid de forma eminente... A ver, puedes estar un poco más feliz, pero feliz, o sea, lo que es la palabra feliz, es imposible. Porque por eso crees que lo recalca. ¿Puedes estar feliz no hablándote con tus hijos? Exacto. Sí. ¿Puedes estar feliz? Sí. No, porque nunca vas a estar... Ella sí. No, no, ella no. Plena. Que está muy amada esta palabra. Plena no. El Kiko Jiménez no la usa tu ropa. Sobre todo porque hay cosas ahí que no están resueltas, entonces es imposible. Y sobre todo, ¿estás feliz sin ver a tus nietos? Es que también te lo digo así. Y tampoco puedes estar feliz. Pero tu madre, una de las cosas que ha dejado clara esta última temporada es precisamente que vosotros estáis absolutamente apartados de su vida, que ella va a seguir con su vida y que sois absolutamente prescindibles en su vida. Entonces, si tú asumes eso, yo entiendo que ella diga que soy feliz. O sea, es imposible. Es que sería entonces mala persona y no lo es, ¿no? Es lo que sí. ¿Tú crees que no es mala persona? Hombre, claro. O sea, no creo que sea mala persona. Por eso te digo que ella es feliz en momentos, ahí en ese momento, pues sí. También es verdad que es muy subjetivo todo porque cuando nos preguntan, ¿eres feliz? Pues yo sí soy feliz, me faltan cosas, pero aprendes a vivir con eso. Entonces yo creo que a ella le faltan como muchas cosas. Entonces, es imposible. Y sobre todo porque ella cierra un problema, pero tiene otro problema. Pero una pregunta. ¿Tú qué conoces en su vida? ¿Tú qué conoces a tu madre mejor que nadie en este sofá y que probablemente en toda España? Bueno, Rosy la conoce muy bien. No, bueno, pero tú eres su hija. ¿Tú crees que tu madre es una persona tan sumamente fría o individualista que es capaz de estar completamente sola, solo con Agustín y que con Agustín le vale y que es capaz de ella ser feliz así? Que no necesita, pero porque no lo necesita ella, no necesita a nadie más. No necesita a ti ni a tus nietos, ni a nadie, ni a sus nietos, ni a nadie. Es que sí, es así. Yo creo que ella se conforma. O sea, yo creo que ella está ahí en su mundo y es que la gente que, bueno, si algún día coincidís con ella y esa, la vais a ver pues en su papel de Isabel Pantoja. Es que también es verdad que la gente cuando me dice y por qué no y por qué tal, es como que la gente la ve como la artista y lo entiendo, yo también soy fan de ella, pero yo no la veo como una artista, para mí es mi madre, entonces pues le veo lo bueno y también lo malo, lo malo ya se lo diré a ella cuando me dé la oportunidad. Pero una cosa, Isa, yo creo que ella se ha acostumbrado un poco a las circunstancias, que es eso, no estar con vosotras, no tener relación con su entorno, pero a mí me sorprende que al final se filtran todas las noticias y cualquier cosa, cualquier movimiento que hay en su vida, al final se sabe cuál es el problema o qué es eso tan horrible que ve ella o su entorno en tener a sus amigos cerca, en tener a la gente que tú quieres cerca. Hable o no hable, no cuente o no cuente. No, es que no le gusta que se cuenten las cosas, yo creo que por eso lo tienen como, es como un enigma, entonces no quieren, en el momento en que se sabe, pues ya a lo mejor no tienen esa relación con esa persona y de hecho con Marilu creo que ha pasado así. Ha pasado con Musterlena, yo le voy a dar la vuelta a la pregunta, has dicho no creo que Isabel Pantoja sea feliz porque no se habla con sus hijos, ¿tú eres feliz sin hablar con tu madre? No, o sea, yo tengo ahora mismo a Raph, tengo a mi hijo, es verdad que en el día a día no echo de menos porque no la tengo presenta a lo mejor el día a día, pero en ocasiones puntuales, tipo Navidad, los cumpleaños y eso, me acuerdo, entonces noto que me falta algo, pero tampoco es que yo me vaya a morir.